Hola Cracks de la Tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo usar LinkedIn en el celular o móvil mira mi pantalla por favor. Acá estoy compartiendo la pantalla de dispositivo Android, es un Android 8 y los pasos que te voy a mostrar son similares para diferentes versiones de Android superiores a 8 y también para iPhone la cosa es que sigas más o menos los pasos que te voy a indicar bien también para tablet y ipad y etcétera dispositivos móviles donde se puede instalar la aplicación vale bien acá vamos a entrar en este caso a la play store acá el icono de la play store estoy en android recuerda que en iPhone o ipad tienes que entrar a la ag store cada sistema operativo móvil tiene su propia tienda de aplicaciones acá vamos a buscar Linkedin así tal cual como está vamos a usar la última versión de Linkedin acá fíjate que aparece Linkedin siempre bueno verificar hay que ingresar a Linkedin y acá fíjate que diga la empresa Linkedin no vayas te vayas a confundir y vayas a instalar otra versión que no es la oficial la oficial dice Linkedin ok hasta la fecha este vídeo pesa 37 megabytes y en el futuro van aumentando el peso porque van agregando nuevas características la aplicación acá presionamos instalar y va a comenzar a instalarse la aplicación lo que hace primero es descargar y luego comenzar a instalar ahí vale yo voy a pasar el vídeo para que no se alargue mucho y retomamos cuando termine o esté a punto de terminar la instalación bien ya se descargó está comenzando a instalar y ahorita ya va a terminar ok una vez que termina de instalar me aparece acá dos botones desinstalar y abrir si presionó desinstalar obviamente se va a desinstalar si presionó abrir se abre la aplicación Linkedin o también puedo ir acá presionó para minimizar acá mira me aparece el icono de Linkedin indicándome que se ha instalado correctamente entonces acá mismo voy a presionar el icono Linkedin cuando abrimos como cualquier aplicación nos va a pedir que iniciemos sesión si tienes una cuenta creada pues presiona acá abajo iniciar sesión si no tienes una cuenta solo presiona únete ahora también puedes usar tu cuenta de google o de facebook si es que has creado tu cuenta o sea si has abierto Linkedin en el navegador en linkedin.com si ahí has creado tu cuenta con google o con facebook pues puedes usarlo obviamente si si vas a iniciar sesión con acá con google y con facebook y si no tienes una cuenta en linkedin.com en la web pues te vas a crear una nueva cuenta si no tienes una cuenta igualmente acá arribita tienes un botón únete ahora que si presionas vas a tener que registrarte te registras como cualquier como cualquier cuenta como si te creas una cuenta de gmail de youtube de facebook etcétera como ya tengo una cuenta sencillamente voy atrás y presionó iniciar sesión y aquí bueno aquí como es una pantalla de seguridad linkedin no la muestra acá colocamos el correo y la contraseña y una vez que coloque el usuario y contraseña o el correo y contraseña presionó el botón continuar ok una vez que inicia sesión mira me aparece esta pantalla acá deben ingresar un código de seguridad es que yo he configurado desde el navegador en linkedin.com mi cuenta de linkedin para que me pida un código y antes de antes de iniciar sesión porque no pueden hackear algún tema o robar el celular se me pierde pueden ingresar a mi cuenta no si quieres aprender a cómo poner este sistema de seguridad para proteger tu aplicación linkedin arriba está apareciendo un vídeo ahí te enseño a cómo hacerlo por favor te recomiendo aplicarlo para que tengas tu cuenta protegida sobre todo si tu cuenta la usan mucho o es tu herramienta de trabajo te recomiendo activar ese sistema entonces acá yo voy a ingresar el código ingreso a la aplicación y authenticator todo eso lo enseño en el vídeo y voy a obtener mi código lo voy a copiar vale voy a pasar aquel vídeo ingresar el código y presiono el botón enviar este código ya no funciona una vez que lo uso solo sirve una sola vez ok y mira iniciado sesión en la aplicación de linkedin así que básicamente acá ya estoy en el fic o la pantalla principal donde puedo ver todas las publicaciones y acá hay varias opciones por ejemplo acá mi rec y presionando mi rec acá puede obviamente tu rec de contacto igual que en el navegador solo que ahora se ve diferente porque estamos en la aplicación aplicación android si tú tienes un iphone un ipad u otro dispositivo que no sea android los pasos que te he indicado es son similares solo ingresa a la aplicación aplicaciones de tu dispositivo y ahí busca linkedin y lo instalas tal como te enseñe y necesición con tu cuenta si no tienes una cuenta que la creas ya puedes ingresar bien también para abajo que tenemos el botón publicar siempre se no publicar y acá obviamente vas a poder colocar por ejemplo ahí voy a poner mi public ocasión bonita es un ejemplo no y abajito puedes colocar el pt tu hashtag tecnología en otro hashtag por ejemplo marketing ahí te cargan también hashtag si te das cuenta ahí te van apareciendo sugerencias marketing y así vas colocando lo que desees y ahora acá abajito tienes un botón para juntar una imagen presiona acá la imagen y eliges una imagen de tu dispositivo permite darle permiso para que acceda a tu dispositivo para que acceder a los archivos etcétera y fotos y acá nos aparecen por ejemplo voy a elegir esta imagen de aquí y presiona acá arribita añadir acá puedes escribir con el lápiz un texto añadir varias cositas presionamos siguiente ok eso sería todo y presionó acá publicar acá arriba hay un botón para programar para programar tu publicación si quieres aprender cómo hacerlo arriba te está apareciendo un vídeo desde el celular también lo vas a hacer ahí te enseño a detalle cómo funciona ese sistema entonces presionó publicar y ya se publicó y ahí se ha publicado si quieres presionas acá ver publicación y ya puedes ver yo lo voy a eliminar acá presionó los tres puntitos también puedes entrar a tu perfil o sea vamos acá vamos atrás aquí en la parte superior izquierda acá está mi icono presionó ahí luego voy a ver el perfil ahí puedo ver mis publicaciones me voy a donde publicar mi actividad presionó acá mi publicación bonita y acá los tres puntitos y ahí presionó eliminar puedes editar también voy a eliminar porque no voy a dejar eso publicado mis amigos y contratos van a decir que raro y básicamente acá también tienes empleos también si quieres aprender a cómo gestionar publicar empleo desde la aplicación arriba también te dejo otro vídeo ahí vas a ver a detalle cómo se hace y hay muchas opciones no quiero que salga este vídeo yo creo que conforme tú uses bastante la aplicación linkedin vas a comenzar a dominar y vas a descubrir nuevas herramientas que tiene la aplicación y por supuesto van a ir actualizando a la aplicación y añadirle nuevas cosas gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao